Y damos la bienvenida a todos los que nos están viendo también en internet, en Facebook, en otras redes sociales, a todos los que están presentes y que tengan un feliz año 2019. Amén. Todos digan juntos, ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Y vamos esta tarde con este primer servicio del año, servicio de año nuevo. Y vamos a tener este mes de enero esta miniserie de año nuevo y hablando sobre cómo empezar el año. Y como aquí en Corea tenemos dos años nuevos, el año nuevo solar y el año nuevo lunar. Así que tenemos para celebrar para rato aquí en Corea. Y esta tarde vengo con esta palabra de Mateo, capítulo 6, versículo 31 a 34, con el tema, ¡Adiós a las preocupaciones! ¡Adiós a las preocupaciones! Y diga a la persona que está a su costado, ¡Dígale adiós a sus preocupaciones! ¡Amén! Dígale, dígale, adiós a las preocupaciones. Así que con este tema, adiós a las preocupaciones, vamos directamente a lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar esta tarde. Y según lo que hemos visto aquí en el capítulo 6 del libro de Mateo, este capítulo 6, con este tema de las preocupaciones o los afanes, como dice la Escritura, porque la palabra afán en otras palabras significa preocupación. Y parte del versículo 25 hasta el 34. Y aquí en la Escritura nos dice, desde el versículo 25, que nosotros no debemos afanarnos. La palabra de Dios dice, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Así dice el Señor, no os preocupéis, no os afanéis, porque los afanes son preocupaciones. Y la preocupación que vemos aquí de sobre qué comer, sobre qué vestir, son preocupaciones inconsistentes. Como dice el pastor David Jeremiah, a través del estudio bíblico del capítulo 6 de Mateo, él dice que la preocupación es inconsistente, es irracional, es inefectiva, es ilógica y no es espiritual. No viene de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos preocupamos por qué vamos a vestir, qué vamos a comer, estamos preocupándonos por cosas que son importantes en nuestra vida, pero no es realmente algo que nos va a dirigir nuestro diario vivir, sino que es una necesidad que tenemos diaria. Y Dios ya, como creyentes, nos da el pan diario que vivir y también, como él proveeó para Adán y Eva un vestido, también él no nos va a dejar desnudos en el huerto de Edén. Así que la preocupación, como dice el versículo 26, es irracional. Y dice la Escritura en el versículo 26, Así que nosotros no tenemos que tratar de entender cómo Dios nos va a proveer o de dónde viene la provisión. Si somos creyentes en Cristo Jesús, Dios nos va a proveer todas ellas naturalmente. Así que es irracional que nosotros nos preocupemos por estas cosas, porque incluso si Dios provee para las aves, ¿cómo no nos va a proveer a nosotros sus hijos que la amamos tanto? La preocupación, como dice el versículo 27, es inefectiva. Y dice la Escritura, ¿Y quién de vosotros podrá mucho que se afane añadir a su estatura un codo? Nosotros no sabemos cómo crecemos, ni sabemos cómo nos hacemos viejos tampoco. Nosotros nos vamos a dormir cada noche y a la mañana ya estamos una vez más despiertos y nos vemos con cambios en nuestras vidas. Somos más grandes, de estatura, algunos crecen de abajo hacia arriba, otros crecen de derecha a izquierda, como yo. Otros crecen de atrás para adelante. Así que de cualquier forma vamos a crecer. Y cuando ya llegamos a la edad de la cenedad, comenzamos a crecer en negativo, hacia abajo. Vamos ya haciéndonos más pequeñitos, más delgaditos. Así que yo estoy guardando mis ternos que antes me ponía cuando era así delgadito, porque el día que me llega viejo me los voy a volver a poner, porque voy a regresar a esa línea que tenía antes. Así que la preocupación es inconsistente, es irracional y es inefectiva. También la preocupación es ilógica. Versículos 28 al 30 nos dice, Y por el vestido, ¿por qué esos os afaináis? Considerad los vidrios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Así que nosotros, si nos preocupamos, es ilógico que nos afanemos tanto, porque sabemos que Dios nos va a dar todas nuestras necesidades. La preocupación tampoco viene de Dios, no es espiritual. Versículos 31 y 32 dice, No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Así que la preocupación no es divina, no es de Dios, no es espiritual. Y si nosotros nos preocupamos, estamos negando nuestra fe, estamos negando nuestra identidad como hijos de Dios. Porque si usted es hijo de Dios, tiene un padre que cuida de usted. Si ya ustedes son padres, han experimentado que a un hijo, por más que ellos se quieran desvestir cuando son bebitos, usted los va a abrigar, porque saben que ellos necesitan abrigo, especialmente en esta época del año aquí en Corea, que es invierno, hay que abrigar a los niños. Y ellos nos dicen, Papá, mamá, ponme un abrigo. Papá, mamá, ponme un abrigo. Un underwear de lana. Sino que ya usted sabe que como hace frío, le va a dar de provisión ese tipo de vestimenta para que ellos estén cálidos en este invierno. Igualmente, nosotros no tenemos que pedir a Dios de qué vamos a vestir porque sabemos que Él nos va a dar toda nuestra necesidad física, material, emocional y espiritual también, porque es su naturaleza de Dios dar, porque Él es un Dios que da y da con abundancia. Así que no nos afanemos por estas necesidades. ¿Y cuáles son nuestras necesidades? Como les acabo de mencionar, fisiológicas. ¿Por qué? Porque necesitamos alimento, necesitamos de agua, necesitamos de aire, necesitamos de sueño para dormir, y Dios nos da todo eso. Aunque usted no quiera, usted se va a dormir hoy en la noche. Aunque usted no quiera, va a respirar el aire que necesita. Aunque usted no quiera, va a ir a tomar agua hoy y le recomiendo que tomar dos litros de agua diario en este año 2019 para que esté más bonito. Y al alimento también. Dios le va a dar hambre cuando usted necesite que comer. Necesidades socioemocionales, porque necesitamos una familia. Somos gente que necesita una compañía idónea. Necesitamos de amistades, necesitamos de intimidad. Somos gente que necesitamos intimidad. Y aunque seamos solteros, Dios también es nuestro novio, el novio de la iglesia que nos provee intimidad. Así que comienza a tener intimidad con Dios y será satisfecho de esta intimidad emocional y social que usted necesita. Si usted no puede tener intimidad con Dios, tampoco va a poder tener intimidad con otras personas. Si no sabe relacionarse con Dios y ser amigo de Dios, tampoco va a poder ser amigo de otras personas. Si no sabe ser parte de la familia de Dios, su familia no va a ser una familia que va a estar en armonía. Nuestra necesidad en esta vida es una necesidad de seguridad. Queremos una seguridad personal, queremos una seguridad financiera, una seguridad de salud, una seguridad de bienestar. Y todos queremos esto para el año 2019. Estamos pidiendo a Dios que nos asegure que este año las cosas van a salir bien. Y Dios dice, sí, si tú primeramente me buscas a mí, todas estas cosas van a venir por añadidura, por justicia. Así que no te preocupes, no te afanes, es porque en mí tienes completa seguridad. Y nuestra seguridad espiritual, ¿por qué? Porque necesitamos de perdón, porque necesitamos de fe, porque necesitamos de santidad. Y sin Dios, estas cosas no son posibles. Sin Dios no podemos tener perdón de los pecados. Sin la provisión de Jesucristo en la cruz, su sangre milagrosa, que nos convierte en una nueva criatura, nosotros no podemos acercarnos al Padre. Y esta fe que tenemos, no es porque nosotros la hayamos cultivado, sino es un regalo de Dios que viene del cielo. La fe es un don de Dios. Y la sanidad que viene a través de esta vida espiritual que tenemos, también es un regalo de Dios. Porque cuando estamos en Él, cuando andamos en Él, Él nos hace santos. No porque nosotros seamos santos por nuestro propio mérito, sino porque Él, que es santo en su santidad, nos mira nuestros pecados clavados en la cruz. No mira nuestros pecados en nuestro cuerpo carnal, sino mira nuestros pecados en el cuerpo de Cristo, inmolado en la cruz del Calvario. Así que Dios quiere que nosotros nos olvidemos de todas estas preocupaciones, estas ansiedades que hemos traído para este año nuevo, y vivamos la vida de fe que prioritiza y que pone en prioridad a Dios por sobre todas las cosas. El gran mandamiento de Dios, amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo es el segundo mandamiento. Así que las primeras cosas que tenemos que hacer es amar a Dios por sobre todo. Y si no amamos a Dios, entonces no vamos a poder prioridad en buscar a Él, su palabra, y vamos a seguir afanándonos por las cosas que hay en nuestras vidas. Si ponemos la prioridad en la fe, entonces vamos a resolver el problema de la vida, el problema de la preocupación. El problema es que nos afanamos cada día. Desde que nos levantamos ya tenemos una preocupación en la mente. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a desayunar? ¿Qué me voy a vestir? ¿Qué me voy a maquillar? ¿Qué zapato me voy a poner? Ya estamos ya preocupándonos antes de empezar el día, antes de levantarnos de la cama. ¿Me levantaré ahora o esperaré cinco minutos más? ¿Me voy a levantar ahora a orar o voy a esperar que la alarma suene? No, si Dios ya lo despertó, levántese de la cama y comience a orar. Si Dios le quitó el sueño es porque ya es tiempo de decir, buenos días, Espíritu Santo. Buenos días, Señor Jesús. Y la solución es ponerle fe a todo lo que hagamos. La Escritura dice una vez más en el versículo 33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas. Así que tenemos que buscar, priorizar, buscar a Dios. Si nosotros buscamos a Dios, entonces lo demás ya está añadido en nuestra vida. Cuando nosotros buscamos a Dios, como dice la Escritura en Lamentaciones 3.25, bueno es Jehová a los que le esperan y al alma que les busca. Dios va a mostrar su bondad en nosotros porque Dios es bueno. Amén. Y Dios es bueno en todo momento. Como dice en inglés, God is good all the time and all the time God is good. Amos en capítulo 5.4 nos dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. ¿Quiere usted vivir una vida plena? Busque al Señor. Isaías 55.6.8 dice, Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre nico sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Así que busquemos al Señor y vamos a ver cómo estas cosas vienen así por su propio peso. Todas estas necesidades que tenemos vienen por justicia, por añadidura. ¿Por qué? Porque Dios lo ha pensado así. Nosotros no lo podemos calcular, pero para Dios en su pensamiento ya lo calculó. Así que nosotros tratemos de entender a Dios porque los pensamientos de Dios son diferentes a nuestros pensamientos y la forma como él obra es diferente de la forma que nosotros sobramos. Tenemos que buscar primeramente el amor de Dios. Busquemos el amor de Dios y el perdón. Porque si buscamos el amor de Dios y el perdón tenemos que buscar los frutos de arrepentimiento que hay en nuestro corazón. Ya usted ha encontrado los frutos de arrepentimiento en su vida. Sabe que le ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma. Si usted realmente ama a Dios entonces encontrará en su ser frutos de arrepentimiento. No es que decir Señor, I'm sorry, lo siento y darse la media vuelta. Es mostrar ese fruto de arrepentimiento con acciones de gracia, de amor, de servicio, de dedicación, de adoración. Busque también la palabra de Dios porque en ella usted va a buscar y va a encontrar la voluntad de Dios. En ella usted va a buscar y va a encontrar la guía del Señor para este año 2019. Busque también su santidad. No la santidad de usted sino la santidad de Dios. Busque la santidad de Dios porque cuando usted mira la santidad de Dios usted ya va a recibir ese manto de santidad cubriendo sobre su vida y usted va a ser parte de la familia de Dios en santidad. Busque la santidad de Dios para que usted pueda buscar buscar el camino de cambiar su carácter. Cuando usted mira a Jesús constantemente va a mirar la santidad de Dios el carácter de Dios y va a reflejar esa santidad y ese carácter en su propia vida. Si usted busca la santidad va a encontrar también el poder de Dios para cambiar su entorno a las personas que están a su alrededor. Si usted cambia su carácter y me estoy predicando a mí mismo si usted cambia su vida y muestra más santidad la santidad que viene de Dios las personas que están a su costado lo va a notar y ellos van a querer ser más como usted van a imitarlo a usted y van a querer ser una persona como usted creyente y venir a esa iglesia donde usted escucha estas palabras que lo inspiran a ser más como el Señor. Amén. Busque también el plan de Dios para su vida el plan que Dios tiene para su vida ese plan de servir ese plan de liderar en este mundo de ser la sal y la luz de este mundo. Dios tiene un lugar para usted para servir busque ese lugar de servicio Dios tiene un lugar en su vida para que usted sea líder busque ese lugar de liderazgo en su entorno usted aunque no sea un líder famoso popular o que tenga una promoción en su trabajo en su centro de estudios o en su familia Dios ya lo ha puesto como líder para que usted con su influencia porque la palabra líder como dice John Maxwell en su libro significa influencia y ya usted donde está ya tiene influencia hacia las personas que tienen interés por usted así que busque el plan de Dios para su vida y por último busque dar gracias a Dios por su provisión si usted cree que en este año 2019 Dios va a dar todas las cosas por añadidura entonces comienza a buscar formas de como agradecer a su Dios a su Señor a su Salvador busque medios como darle la gracia a través del tiempo que usted va a dedicar a él a través del talento a través de sus materiales sus ofrendas sus diezmos y que todas esas cosas que usted invierta en el Señor sean medios de como agradecer a Dios medios de como darle la gracia al Señor medios de como decirle al Señor Señor estoy agradecido a ti estoy agradecido por lo que tú has hecho en mi vida y voy a vivir agradecido el resto de mis días en este año y los años que vienen amén pero déjeme decirle que hay obstáculos para poner a Dios primero Satanás no lo va a dejar tranquilo Satanás no va a decir bueno ya usted va a buscar a Dios que bueno no no entonces yo me voy a alejar de usted no por el contrario Satanás le va a poner obstáculos a usted para que no ponga a Dios primero y déjeme decirle si usted no quiere ser bendecido no quiere recibir todas estas necesidades estos afanes que tiene en su vida llenos con la mano que Dios le va a proveer entonces siga estas recomendaciones de Satanás no mías de Satanás no preste primero no preste atención a la presencia de Dios olvídese que Dios existe olvídese que Dios está a su lado olvídese que Dios le escucha sus oraciones si Dios no está con usted si Dios no está a su lado entonces preocúpese preocúpese por lo que va a comer preocúpese por lo que va a vestir preocúpese por lo que va a comer y cómo va a vivir porque si Dios no está con usted entonces si hay que preocuparse entonces si hay que buscar como dicen los gentiles que las cosas de cómo comer las cosas de cómo vivir ¿por qué? porque Dios no está con usted pero si Dios está con usted entonces no hay nada de que preocuparse Lucas 24 16 dice más los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen cuando el Señor resucitó él caminó con sus discípulos en el camino de Maús pero sus discípulos no le reconocieron ¿por qué? porque ellos estaban preocupados por qué va a ser de sus vidas la preocupación no ciega de la presencia y la existencia de Dios en Juan capítulo 4 versículo 10 Jesús respondió y le dijo a sus discípulos si conocieras el don de Dios y quién es el que dice dame de beber tú le pedirías y él te daría de agua viva si conociésemos quién es Dios y quién es nuestro proveedor entonces no tendríamos que preocuparnos ni aún por el agua que vamos a tomar en este episodio la mujer samaritana ella iba todos los días al mediodía a buscar agua porque era la única hora donde los chismosos del barrio no le iban a acusar de tener cinco maridos era la única hora donde las vecinas del barrio no le iban a criticar por enviudar tantas veces y esta que le habrán hecho a los maridos que le habían enviudado tanto ¿no? y qué le hará que los deja muertos ¿no? ni siquiera pasa ni un año de matrimonio así que ella no podía salir a la calle porque era la mirada de todos los acusadores y ahí estaba perdiéndose incluso de beber el agua pero Jesús le dijo si conocieras quién es el que te da de beber tú le pedirías y él te daría de agua viva y en esta iglesia que nosotros adoramos cada domingo tenemos la fuente de agua tenemos también la puerta del agua y la puerta de la fuente ¿amén? otro obstáculo que Satanás nos pone para no poner a Dios primero es llenar nuestra vida de cosas naturales si primeramente nos olvidamos de la presencia de Dios Satanás lo segundo que hace es llenar su vida de cosas naturales 1 Corintios 2 14 dice pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente Deuteronomios capítulo 8 del 11 al 14 dice cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tú que tú vies se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre cuando nosotros nos llenamos de muchas cosas materiales ya Dios no nos hace falta cuando todas las cosas están bien ya Dios queda en segundo plano cuando estamos en crisis cuando estamos en enfermedad recién ponemos a Dios primero de si nos acordamos de Dios ay señor que me había olvidado que si ahora si te he pedido perdón por favor sáname por favor restaura mis finanzas por favor ayúdame a tener una buena relación con estas personas y ya nosotros dejamos a Dios cuando todo se resuelve cuando todo está bien y cuando todo está en abundancia y nos olvidamos que Dios está ahí los israelitas a pesar de tener a Dios la presencia de Dios a través del tabernáculo en el desierto por 40 años ellos olvidaban de la presencia de Dios y ellos pedían más y más señor darnos de comer señor darnos de beber señor darnos pan y Dios les daba de la roca para que beban Dios les daba del maná para que tengan el pan diario Dios hizo traer codornices para que ellos se llenaran de carne pero con todo ello se quejaban y se quejaban y se preocupaban y querían regresar a la casa de servidumbre así nosotros somos esclavos de nuestras necesidades materiales y aún cuando tenemos la capacidad de conseguir más cosas materiales nos hacemos esclavos por llenarnos de más cosas en la casa tercero no piense mejor dicho si usted quiere no poner a Dios primero piense que usted es autosuficiente ¿si? el salmo 10 4 dice el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios no hay Dios en ninguno de sus pensamientos cuando nosotros nos olvidamos de Dios cuando pensamos que las cosas que necesitamos para comer para vivir vienen en nuestro propio salario de esfuerzo entonces nos hacemos autosuficientes ya no ponemos a Dios primero ya Dios pasa de primer plano a segundo plano hasta tercero a quinto décimo plano y ya no nos acordamos ni siquiera de él dejamos de asistir a la iglesia ¿por qué? porque comienza así dejar de orar segundo dejar de leer sus promesas tercero dejar de meditar en su palabra cuarto dejar de estudiar la Biblia quinto dejar de evangelizar sexto dejar de venir a la iglesia ya luego vienen los otros preocuparse por qué hay que comer qué hay que dónde hay que vivir qué hay que vestir y de dónde va a venir el sueldo del próximo mes y otras cosas más y quién me va a proteger y quién me va a cuidar y quién me va a sanar mi enfermedad y de dónde voy a pagar los hospitales y otras cosas más que vienen ya por añadidura porque una preocupación añade a otra preocupación cuando Dios no está en la ecuación ¿amén? así que ¿por qué tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia perfecta? porque Dios está allí nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia perfecta porque a través de ello nosotros podemos conocer a nuestro creador y podemos conocer a nuestro salvador que nos ama incondicionalmente cuando nosotros buscamos el reino de Dios buscamos en conocer quién es Jesús 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 es mi creador Jesús es mi Dios como dice Juan 1-1 en el principio era el verbo y por él todas las cosas fueron creadas también nos dice el versículo 11 y 12 de Juan a lo suyo vino y a los suyos y los suyos no le recibieron más a todos los que le recibieron los que creen en su nombre les dio de potestad de ser hijos de Dios así que cuando nosotros buscamos el reino de Dios buscamos a Dios buscamos al hijo de Dios y buscamos ser hijos de Dios a través de su sacrificio segundo cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia perfecta podemos disfrutar del poder y del propósito y la paz que Dios tiene para con nosotros cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia perfecta entonces buscamos el poder de testificar el poder el propósito de nuestra vida para servir para evangelizar para hacer cumplir el plan de Dios en la tierra y vivimos en paz con Dios y en paz en todas las cosas que hacemos delante de Dios así que busquemos a Dios con todo el corazón con toda nuestra alma con todo nuestro ser con toda nuestra mente Jeremías 29 11 13 dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón ¿cuántos quieren buscar a Dios con todo su corazón? ¿cuántos quieren buscar a Dios con todos ustedes y todos los que están viendo en internet también? ¿usted quiere encontrar al Señor? búsquelo de todo corazón búsquelo con todo su ser búsquelo con toda su alma con toda su fuerza con toda su mente y Él como dice la Escritura estará allí para ser encontrado ¿amén? búsquelo de todo corazón? Gracias por ver el video